Para la moto, mono, aguantate en la rama, fiera, sigo ganando a andar con la voz de nueve, de nueve, de diez y de ocho Su voz no será tu tapado, yo siento que tienes olor a pescado Su voz no será tu tapado, yo siento que tienes olor a pescado Te quiero retrucha un montón, capaz que bañada seas un bombón Te quiero retrucha un montón, capaz que bañada seas un bombón Claro que sí, te quiero bicho Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera Báilame esta cumbia retrucha, me calienta tu parte trasera Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera Báilame esta cumbia retrucha, me calienta tu parte trasera Recopate, recopate mi amor Si bebé Y va, y va, y va, y va Sus voz no será tu tapado, yo siento que tienes olor a pescado Sus voz no será tu tapado, yo siento que tienes olor a pescado Te quiero retrucha un montón, capaz que bañada seas un bombón Te quiero retrucha un montón, capaz que bañada seas un bombón Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera Báilame esta cumbia retrucha, me calienta tu parte trasera Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera Báilame esta cumbia retrucha, me calienta tu parte trasera Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera Báilame esta cumbia retrucha, me calienta tu parte trasera Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera Báilame esta cumbia retrucha, me calienta tu parte trasera Báilame esta cumbia retrucha, subite un poco la pollera